Me preguntaron por qué mi casa siempre se mantiene limpia y perfumada las 24 horas. Mira, aquí te enseñaré el secreto. Si no tienes mucho tiempo para dedicarle a tu casa y quieres hacerlo de una forma más fácil y rápida, te voy a compartir el secreto que utilizo para dejar la casa limpia y olorosa. Te enseñaré dos trucos que dejarán tu casa como nueva y ahorrarás tiempo y dinero. Truco número uno. En un pote atomizador vamos a añadir un cuarto de taza de fabuloso para pisos. Puedes utilizar la marca que quieras. Luego añadiremos la mitad de un cuarto de taza de suavizante para ropas. Seguido de la misma cantidad de vinagre blanco y añadiremos una tableta de alcanfor. El motivo de utilizar este último ingrediente es que va a concentrar más este aromatizante casero y alejará las moscas y cucarachas. Dime desde qué país nos estás mirando para dejarte un saludo especial en nuestro próximo video. Y el saludo en el video de hoy es para Marcia Gómez que nos ve desde Brasil y Blanca Arroyos. Muchas gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Una vez tengamos todo en el envase vamos a rociar en la cocina. Esto va a dejar tu cocina olorosa y no habrá moscas. También le quitará el olor a grasa y la dejará con un agradable aroma. También lo puedes rociar en la sala de estar. Verás lo cómodo y agradable que te sentirás con este olor que se mantendrá las 24 horas. También lo puedes rociar en la cama detrás de tus cortinas. Si este truco te está gustando, compártelo con tus amigos y familiares. Nuestro siguiente truco es para limpiar el piso. Solo tienes que agregar un poco de esta misma mezcla al piso. Cepillar como de costumbre. Esto también dará brillo al piso y no se verá más opaco. Quitará el sucio de las juntas. Luego retirarás con abundante agua y trapearás como de costumbre y listo. Quedarás súper brilloso y con un agradable olor. Si llegaste hasta el final del video, déjame en los comentarios, quiero mi casa limpia y olorosa. Así sabré que viste este video hasta el final. Regresa y dime me funcionó. Recuerda compartir con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de todos los videos que subimos a este tu canal. Ana, salud y más. Hasta luego y muchísimas bendiciones. Gracias.